Bienvenidos a Tonic Palace, donde exploramos lo mejor de los monos chinos, videojuegos y mucho más. Hoy nos adentraremos en los modos extras de uno de los mejores remakes de los últimos años, Resident Evil 2 Remain. Este juego no solo trajo de vuelta la icónica historia de Leon S, Kennedy y Gwen Redfield, sino que añadió varios modos extras que expanden la experiencia de supervivencia. Si creías que había sobrevivido todo lo que Bakun Seri tenía que ofrecer, repárate, porque lo mejor está por venir. Primero, hablemos del legendario The Fourth Survivor, un modo que se remonta al Resident Evil 2 original. Aquí controlas a Hank, uno creativo de las Fuerzas Especiales de Umbrella que debe escapar de las alcantarillas de Bakun Seri tras el fracaso de la misión de recuperación del virus G. Hank es frío, calculador y no tiene tiempo para conversaciones ni sentimentalismos. Su única meta es sobrevivir. Este modo te lanza directamente a la acción con recursos limitados y hordas de enemigos dispuestos a matarte. ¿Qué hace a The Fourth Survivor tan especial? El reto radica en su diseño. Sin puntos de guardado ni opción de adquirir más munición o curaciones, debes gestionar los pocos recursos que tienes, lo que incrementa la tensión a medida que te acercas a la superficie. La clave aquí es la eficiencia, hacer cada bala contar y saber cuándo esquivar o enfrentar a los enemigos. Si pensabas que la supervivencia con Hank era difícil, repárate para The Fourth Survivor. Este modo extra es un guiño a los fans de la saga original y una recompensa para los más habilidosos. Controlas a un bloque gigante de Toufou. Sí, Toufou, armado solo con un cuchillo. Esta versión retoma la misión de Hank, pero añade a un nivel más elevado de dificultad por la falta de armas de fuego. Este modo es más que una broma, es un verdadero reto. El combate cuerpo a cuerpo es la única opción para avanzar y cada error puede ser mortal. Aunque puede parecer ridículo, The Choufou Survivor se ha convertido en un favorito de la comunidad por lo absurdo y desafiante que resulta, además de la nostalgia que trae para los veteranos de Resident Evil. Ahora pasamos a una de las adiciones más interesantes y creativas del remake, Ghost Survivors. Este modo nos presenta una historia alternativa, una especie de que pasaría así para personajes secundarios que no sobrevivieron en la trama principal. Se divide en tres escenarios Jaguels, cada uno con un personaje diferente y su propio estilo de juego. No Time to Moon, en este escenario controlas a Robert Kendall, el dueño de la tienda de armas. Aquí, Kendall intenta escapar de la ciudad antes de que sea demasiado tarde. Este modo destaca por el uso táctico de las armas y la gestión de recursos, ya que los jugadores deben elegir cuidadosamente qué tipo de munición fabricar. La tensión aumenta cuando te enfrentas a los zombies venenosos, introduciendo un nuevo tipo de enemigo letal. Dranewa, protagonizado por Catherine Warren, la hija del alcalde, este escenario se enfoca más en el sigilo y la evasión. Catherine tiene que huir del temible enemigo conocido como el tirano, MRX modificado, pero sin la fuerza ni habilidades de combate de otros personajes, lo que hace de este modo una prueba de ingenio y estrategia. Vergaten Soldier Aquí tomas el control de Ghost, un soldado anónimo de Umbrella. Este modo es para los jugadores que disfrutan de un desafío extremo, con enemigos más poderosos y con recursos aún más limitados. El enfoque aquí es más militar, con énfasis en el combate directo, pero la dificultad sube exponencialmente con enemigos como los zombies blindados. Cada uno de estos escenarios ofrece un estilo de juego único y desafiante, y lo mejor de todo es que no están conectados con la historia principal, lo que permite una mayor libertad creativa y experimentación por parte de los desarrolladores. Además de estos modos extras, Resident Evil 2 Remake incluye varias opciones de dificultad que pueden alterar drásticamente la experiencia de juego. Modo Hardcore En este modo, los jugadores deben gestionar cintas de tinta para guardar el progreso, lo que es un regreso a las mecánicas clásicas de Resident Evil. Además, los enemigos son más duros y los recursos son mucho más limitados, lo que añade una capa adicional de tensión. Desbloqueables Al completar estos modos y la historia principal en diversas dificultades, los jugadores pueden desbloquear trajes, armas con munición infinita y más. Estos desbloqueables no solo sirven como recompensas estéticas, sino que también pueden alterar la jugabilidad en modos adicionales, permitiendo a los jugadores experimentar con nuevas estrategias. Resident Evil 2 Remake no solo trae de vuelta el horror clásico de la saga, sino que lo expande con modos adicionales que prueban las habilidades de los jugadores de maneras que van desde lo estratégico hasta lo absurdo. Desde la implacable eficiencia de Hank en The Fourth Survivor, hasta el desafío de cuchillo en mano de The Chofu Survivor, y las historias alternativas en Ghost Survivors, este remake ofrece una experiencia completa para los fans del survival horror. Así que si creías que ya habías visto todo lo que Resident Evil 2 Remake tenía que ofrecer, piénsalo de nuevo. Los modos extras son una verdadera prueba para cualquier sobreviviente de Raccoon City. ¿Has logrado completar alguno de estos desafíos? Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu experiencia. Gracias.